La alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, afirmó que recibió un municipio en quiebra, sumamente endeudado y con el reclamo de los regimontanos de darle seguridad. Al participar en el primer foro de alcaldes metropolitanos, organizados por los alumnos de Ciencias Políticas del Tecnológico de Monterrey, Arellanes destacó que la deuda que le heredó Fernando Larrazábal fue de más de 2.200 millones de pesos. ¿Cómo se recibe el municipio? Bueno, el municipio tenía, yo lo encuentro con una deuda de 2.200 millones de pesos a largo plazo y existían unos pasivos a corto plazo de cerca de 425 millones de pesos, esto es deuda a proveedores. Quiero decirles que cuando hablamos de la deuda, a veces se piensa que es de una persona o de una administración, sin embargo es una serie de falta de previsión que se va desarrollando a lo largo de varias administraciones. Arellanes afirmó que ya reestructuró 1.400 millones de pesos, lo que le dejará una partida de 200 millones para la ejecución de obras públicas. Por su parte, el rector de los Campos Metropolitanos del Tecnológico de Monterrey, David Garza Salazar, dijo que este foro será de gran utilidad para los alumnos participantes. De nosotros que efectivamente se realicen las cosas y no nada más de que lo exijamos, sino de que nosotros participemos. En el foro participaron además los alcaldes de San Pedro, Hugo Ruiz Cortés, de San Nicolás de los Garza, Pedro Salgado Almaguer, de Guadalupe, César Garza Villarreal, de Escobedo, César Cavazos Caballero y de García Jesús Hernández. Con información de hermanos Zúñiga, imágenes de Santiago Espinosa, informó para Radio Televisión de Nuevo León, Eduardo Sánchez. Gracias. Gracias.